Hola amigos de youtube, en este momento les voy a enseñar una aplicación que encontré en el App Store muy buena para poder encontrar las redes de Wifi y poder conectarnos en cualquier lugar donde estemos que haya alguna conexión de Wifi disponible, el programa se llama Wifi Password, es una de las mejores aplicaciones que he encontrado ya que he probado algunas y simplemente la verdad no me han gustado o no hacen su función como debe de ser, por ejemplo aquí yo tengo estas dos redes que una es la de mi casa y la otra es la de mi vecino le damos click y nos muestra automáticamente la clave, esta aplicación la vamos a encontrar en el App Store totalmente gratis vamos a Google Play para buscarla y vamos a proceder, en mi caso ya la tengo descargada pero para ustedes vamos a Google Play y buscamos Wifi Password ok la van a salir ahí ok cuando pongan Wifi Password la dan aquí en los 2254% y es la tercera opción ok es esta Wifi Password ok entonces la seleccionamos y la descargan en su caso yo ya la tengo descargada así que es muy ligera pesa 493 KB o sea es algo muy recomendable no pesa nada y funciona mejor que otras aplicaciones para mi es la mejor he probado ya varias entre ellas Full Wifi que solamente te muestra algunas aplicaciones no todas son vulnerables ante los programas pero esta Wifi Password cumple con el propósito este va ahorita desafortunadamente fíjense esta red es no soportada pero vamos a acceder nosotros a las que estén marcadas en color verde y estas son las que nos va a dar la clave nosotros simplemente vamos a copiar esta clave y nos vamos a configuración de Wifi seleccionamos la red seleccionamos la red y conectamos es demasiado sencillo y en mi caso voy a olvidar esta red porque no me interesa porque estoy conectado en la red de mi casa así que me quedaré con esta bueno amigos espero que les funcione a mi me ha funcionado en samsung galaxy 8 cts 5830 m pero por lo que sea es compatible con la mayoría de los dispositivos android la versión que tengo yo de android es 2.3.6 y tengo la rom sublip cv5 y soy super usuario pero creo que no es necesario ser super usuario para poder acceder a esta aplicacion no no hay que ser super usuario asi que ustedes si no son super usuarios van a poder descargar esta aplicacion totalmente gratis del play store bueno amigos esto es todo muchas gracias por ver el video espero que les haya gustado y servido comenten dejen sus dudas comentarios den like y suscribanse al canal y 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 Gracias.